Miren, hamburguesa de carne cuadrada. Y se me acaba de ocurrir una sección para tips and travel, el tour de la hamburguesa, en nuestro canal tenemos ya varios videos de diferentes lugares de hamburguesas, como Shake Shack, como Five Guys, In-N-Out, incluso tenemos de un Burger King en Tokio, tenemos también de McDonald's en Tokio, Burger King en India. El que no tenemos, y a mí en lo personal de cadenita son de las que me gustan más, es uno de Wendy's. Entonces vamos a hacer el video de Wendy's. Este es el menú, aquí lo peculiar de Wendy's es que las hamburguesas son de carne cuadrada, se alcanza a ver un poco y ahorita van a ver una hamburguesa, es como lo típico. Este es un poco el menú de todo lo que tienen. Y vamos a ordenar. Se ordena como en cualquier lugar de hamburguesas, porque me ha tocado ver que algunos McDonald's ya tienen como muy automatizado. Aquí no, aquí todo tradicional, ahí está la cocina y te dan tu vaso para tu bebida. Y algo que me gustó es que tienen la coca de los mil sabores. Es esta maquinita, donde ponemos nuestro vaso, ponemos hielos y escogemos la bebida que queramos. La coca de los mil sabores. Vamos a ver, vamos a ver. De la familia coca. Y aquí está, cereza, vainilla, cereza con vainilla, naranja, raspberry, limón y lima. Vamos a probar hoy. La de... A ver, esta. Ok. Raspberry. ¡Epa! Ah, claro, que le picas aquí. Y ahora aquí está el botón. Y ahí está. La coca de los mil sabores. Me rellene nada más un pedacito de megabazo. Porque igual probamos otros sabores. Y así como hay de coca, tenemos de la familia Fanta. Es Fanta cero, pero lo mismo. Cereza, uff. Ahí están todos los sabores que hay. Ah, hay falta de espera. Y cero, además. ¡Wow! Ah, tenemos también Sprite. Sprite. De todos los sabores. Cereza, vainilla, uff. Nombre. Ginger. ¡Wow! Puedo estar aquí todo el día buscando los sabores. Y bien, esta es la coca de los mil sabores. Que también ya nos había tocado verla. Y como pueden ver, el lugar está agradable. Agradable. Creo que esto es una chimenea. Y miren, ahí está. Chimenea y toda la cosa. Una salita. Muy coqueta. Estamos prácticamente solos en un restaurante. Y súper bien. Y súper bien. Miren. Otro detallito. Así es que, hasta ahorita vamos súper bien Wendy's. Listo. Ya me entregaron mi paquete. El mío. Las papas se ven muy buenas. Mmm. Fueron muy buenas. Aquí está el lugarcito. Donde te visitan. De doble altura. Súper agradable. Vamos muy bien. Y rápido. El servicio fue muy rápido. Y las papas están buenísimas. Ahí está. La hamburguesa. Miren. Hamburguesa de carne cuadrada. Se ve prometedora. Ok. Vamos a probarlo. Y les doy mi veredicto. Listo. Ya comimos en Wendy's. Conclusiones. Pues lo confirmo. De cadenita. Pues creo que sí es mi favorito. Cadenita habló de las. Es que no sé. Shake Shack. También ya es cadena. Se considera cadena. Pero yo sí la tengo como. Cadena Fifi. A la mejor. Está también Five Guys. Five Guys también es cadena. Pero. Más. Más hipsterón. Tal vez. Pero bueno. De las cadenas tradicionales. Así. Que están en todo el mundo mundial. Este. Creo que sí es. Mi favorita Wendy's. En sabor. Cumplidor. Las papas deliciosas. De las mejores. La hamburguesa. De presentación. Muy buena. Y el sabor. Tal vez de la carne. Es la que queda de ver un poco. Pero. Los demás ingredientes. Bien. Los vegetales. Bien. El pan. Bien. La coca de los mil sabores. Puntos extras. Este. El lugar. Puntos extras. O sea. El lugar es el mejor. En sabor. No sé. O sea. En conjunto. Creo que sí es la que me gusta más. Este. Pero. En sabor. Ay. Ahí sí. Ahí sí tengo mis dudas. Este. Pero si es el conjunto. Conjunto global en general. Si es de mis. Cadenas de. Hamburguesas. Favoritas. Y bueno. Hasta aquí el video. El reporte. El. Hamburger Report. En el. Tour de las hamburguesas. Wendy's. Dejú. V. Fin. Bien. D.